Oye, vos sabés que me levanté, dormí mal, anoche estaba cansado, me costó mucho con el frío, a mí me cuesta mucho ir a laburar a la noche, la tele te agota, porque nosotros acá en la radio venimos como queremos, te levantás, te tirás un suéter, una camisa, pero la tele, el maquillaje, que tenés que estar, yo no me maquillo, me saco la sujera un poco, pero andar de trajecito con cagado de frío, es jodida el invierno, yo lo odio, la verdad que lo detesto, a mí todo lo que sea verano y mar, donde quieras, pero el invierno siempre soñé tener plata un día, irme a un lugar de pasar seis meses de verano acá y seis meses de verano en otro lado, que creo que es el ideal de todo ser humano, nadie pensó que iba a llegar Alberto al gobierno, ni Cristina, siempre soñábamos, que tiene que ver con la editorial de hoy, lo que uno planeaba hacer y que los gobiernos sucesivos no le permitieron, porque cuando yo era pibe lo podías pensar, la utopía de llegar a hacer uno mango y pasar tus días de vejez entre una playa y la otra, pero evidentemente los únicos que pueden hacer eso es Cristina Kirchner, no sé, los de la Rúa, los Menem, los Alfonsín, que ahora puede ir el hijo de Alfonsín sin ningún tipo de mérito, veranear en Marbella como embajador y vivir como un payá, pero realmente no, porque vos sabés que las embajadas son, en esta democracia nuestra, Argentina, son como premios que se le otorgan a los que no hacen nada, entonces, mirá, de diputado sos un desastre, de senador menos, de ministro no te quiero, te doy una embajada, anda ahí, como hicieron con Solá, no importa que no sabés hablar inglés, pero sos canciller, no podés caminar, pero nos representás en maratón, o sea, así estamos, cuando los más inútiles ocupan los puestos, pero lamentablemente los más inútiles tienen poder, y después el poder de los más inútiles inutiliza a la Argentina, porque, sabés, Pepe Biondi, hoy hablábamos con Eduardo Feynman, Pepe Biondi, cuando algún compañero actor iba y le decía, Pepe, tenés algo para mí que estoy sin laburo, dice, ¿cuánto necesitas? Eh, necesito 500 pesos por mes, bueno, yo te los doy, pero no laburás, porque encima me arruinás el programa, entonces te doy los 500 pesos durante 6 meses hasta que consigas laburo, pero conmigo no te quiero. Si hubiese esa valentía en el voto popular, para decir, si necesitas trabajo, te conseguimos un laburo en Ford Motor, a vender autos, pero no te quiero en el gobierno, estaríamos todos muy bien, porque cuando nos preguntamos por qué estamos todos muy mal, no es casualidad, es porque los muy malos son los que gobiernan, son tan inútiles que no saben hacer nada, y el hecho de no saber hacer nada nos lleva a que el país pierda plata, se endeude, se embargue, se destruya, entonces van apareciendo personajes nuevos que nos van cayendo hasta simpáticos, pero realmente inútilmente simpáticos, ¿no? Porque yo me acuerdo, y con todo respeto a mi amigo Cugini, cuando se había dedicado a la política, yo digo, ¿qué puede hacer Cugini en política? Igualmente, ¿qué pueden hacer muchos que hoy se están postulando en cargos? Y vos decís, por ejemplo, Cintia Fernández, con todo respeto lo digo, pero ¿qué puede saber Cintia Fernández en un debate constitucional? No la subestimo, pero también hay hombres que son inútiles para que ya los ves arrancar inútil, y después se quedan cuatro años ahí, se van, hubo muchos actores y actrices que han pasado por la función pública, y vos decís, ¿qué hicieron? Como por ejemplo Neto, en un cargo público, y vos decís, ¿pero qué pueden hacer? Bueno, hacen un muy buen papel, algunos, ¿no? Cintia, que es un amor igual como persona, pero en el caso de Neto puede hacer un muy buen papel de reaccionaria, de militante, pero realmente son oportunistas, porque el actor o la actriz que tiene en la sangre la actuación, el otro día hablando con Brandoni de esto, dice, yo estoy en el teatro, y me gusta el teatro, y en el Congreso, porque uno busca a veces como actor, a lo mejor, la forma de actuar, pero la política no es ficción, y el que es actor de verdad, se busca una obra de teatro para hacer y ganar la guita dignamente, y no un conchavo en el Estado, o también, como pasa en algunos casos, en algunos canales que compra el Estado, o que por lo menos subvenciona, algunos actores, que fracasados en su actuación, entran por la ventana con algún programa que dice el gobierno de turno, dale un programa a estos dos, y vos los ves gritando como un papagayo, tratando de hacer rating, y no saben hacer programas de televisión, pero están puestos con el dedo porque los pone el gobierno de turno, es horrible trabajar para el gobierno de turno, y que te digan, poneme a este, que lo mandan de tal lado, para los que laburamos en esto, es muy fastidioso, tener que bancarte un inútil, que no sabe, es como que yo más o menos, bueno, yo no porque soy actor, pero, más o menos que Gazulla se suba a una ópera en el Colón, y empieza a cantar al lado del tenor, entonces desafina el equipo, o que yo me vaya con una flauta, y cuando toca la fila armónica, entre el... haga con la flauta, y dice, pibe, me cagaste toda la ópera, ¿no? Es así, o que yo vaya a una obra en construcción, y haga poner dos mamparas, que hayan que se derrumbe todo, bueno, estos son los inútiles, que no sirven para nada, y andan pululando por los ambientes artísticos, por los ambientes políticos, son muy similares, ¿no? En todo hay un mercantilismo de un montón de productos que se venden en los dos lugares, en el arte y en el espectáculo, con más dignidad en el arte, porque un tipo puede pintar a una mujer desnuda para calentarse y tratar de tener sexo, o no, pero acá lo único que hace es desnudar a una mujer para darle un cargo, en muchos casos. Entonces, realmente, me da mucho asco, el hecho de los inútiles, puestos con el dedo, de los mentirosos, de los chapuceros, de los embusteros, y vos fíjate que estamos viviendo permanentemente con chapuceros, con embusteros, que están todo el día buscando el carpetazo para vos, a ver si te pueden denostar de alguna forma, porque no te pueden alcanzar. ¿Qué hace un tipo cuando no te puede alcanzar? Te pega un tiro, porque no corre a tu altura. Entonces, si este país estuviese manejado, por atletas y no por científicos, por gente que sabe, por ejemplo, por gente que sabe como la hermana Marta Peloni, en el INADI, y no la Donda, o un filósofo en el Observatorio de Medio, y no Miriam Lenguin, que todos nos damos cuenta que son puestos de favor, que no tienen la capacidad para hacerlo. Todos sabemos cuando vemos a esta gente en un cargo que están puestos con el dedo. Estamos cansados. El único vivo era Menem, que Ayudito no la puso en un ministerio. La puso donde la quería poner. Pero el resto de la gente, el resto, sabemos y tenemos nombre y apellido de quienes están puestos porque son amigos de Máximo, de Cristina, de Alberto, o de la mujer de Alberto, o de la mujer de Guado de Pedro, o de la mujer de Kicillof, o de Kicillof, o de Bianco, todos sabemos, y te lo dicen. Porque dicen, no, esta es de Bianco, esta es de Kicillof, esta es de Alberto, esta es de la primera dama. Y sabés, y son miles y miles y miles de sueldos que nosotros pagamos a inútiles, gente que no sirve para nada, que por el hecho de ser amigos de políticos, tienen un conchavo, tienen un contratito. Entonces, quería contar esto porque tiene que ver también con la quinta presidencial, con un reportaje muy horrible que había ayer del presidente, con una traza impresentable, panzón abierto de piernas, parecía que estaba esperando el cinsano en el boliche, y un nadie, no sé quién es, un nada, un tipo que aparece con las preguntas escritas. Julio Nievo. ¿Quién es? ¿Es conocido? La Caja Negra. La Caja Negra, bueno, nadie. Entonces, le da una nota a nadie, en cambio de enfrentarse, por ejemplo, a la nata. Pero le da una nota a nadie, y en la nota a nadie dice algo tan terrible para escuchar, como que dicen que llevo mujeres a la quinta presidencial, ya no saben qué inventar. Y hay fotos, y hay entradas y salidas, y hay horas, días, minutos y segundos. Y además, en un acto de misoginia supremo, porque él tendría que haber dicho, dicen que llevo mujeres y hombres, no mujeres solas. Porque si le picó lo de las mujeres, es porque tenés el culo sucio. Entonces, porque, ¿no es cierto? Me parece, claro. Si yo traigo mujeres a la radio, dicen que traigo mujeres a la radio. No, traigo gente a la radio, no mujeres. Si hay algo sobre las mujeres, explícalo. Y aparte la lupa estaba puesta en el ingreso de personas que no estaban autorizadas cuando estábamos todos en casa, encerrados. Alberto se cree que es más vivo que nadie, y te quiere, en la caja negra, te quiere desviar el foco. Entonces, busca estos reportajes pedorro, que sabés que nadie le va a repreguntar, porque estos pibes están... Entonces, igual que ayer, por ejemplo, todo el día, se pasó la tele hablando del militante montonero que quiere ser senador, que es el de la... El mortero. El mortero. Y es un pelotudo. Romero, Sebastián. Y darle un día a un pelotudo de publicidad en todas las pantallas, yo creo que habla de la falta de calidad que tenemos como país. Darle al pelotudo este del mortero, porque primero que es un pelotudo con el mortero, segundo que es un delincuente que se escapó de la justicia, y tercero que cuando vuelve con la pulsera puesta en el pie, sigue siendo un pelotudo. O sea, que el tema no es si es un mortero, el tema es que peligroso es este pelotudo en el gobierno. Porque si seguimos llenando el gobierno de pelotudos inútiles e ineficaces, estamos condenados al perpetuo fracaso moral, económico, de posibilidades de la Argentina, ¿no? Bueno, esto habla del derrumbe de un imperio, que es el imperio K. Yo creo que igual que el imperio romano, hoy Cristina desaparece, ya desaparece hasta de los afiches, está guardada, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, porque cuando la señora desaparece de algún lado, es porque va a aparecer con más fuerza con algún acto de maldad. O sea, tengamos mucho cuidado cuando ella no está. Esto me hace acordar cuando vas al desierto a caminar y escuchás un cascabel. No lo ves, pero te vas a morir. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando desaparece la señora del espacio público. Además, da mucha vergüenza que un partido político, como es el Kirchnerato, tenga que desaparecer para no piantaboto. Da mucha vergüenza que a Vidal le digan por qué un año y medio no estuvo en la política y por qué se pasó de provincia a capital. Bueno, si a un político estuvo cuatro años en el gobierno, ¿tenés todo eso para decirle? Es que evidentemente fue un excelente político, porque nosotros de los años de Cristina podríamos decir, no damos abasto a decir cosas, y cosas de corrupción gravísimas. Pero si a Vidal le criticás que pasó la General Paz, evidentemente debe valer mucho como político, ¿no? Y si le tenés tanto miedo a Macri que no está, también debés valer muy poco como político. Por eso hay un análisis tan grande para hacer, que conviene no hacer nada. Porque entrarías en el terreno de lo ridículo, porque creo que esta gente que nos gobierna es tan ridícula que el mero hecho de analizarlo te hace entrar en una decisión bizantina que no te conduce absolutamente a nada, que es lo mismo que están haciendo ellos con el país. ¡Gracias!